al carrizos digital les presenta el podcast de la hora saludos amigas amigos de nuevo con ustedes con nuestro podcast de la hora estamos seguros que la mayoría de ustedes todos recuerdan a daurín muñoz o mejor conocido como el raso sueldo cebolla porque eso se hizo viral hace un par de años pues hoy luego de purgar unos cuantos meses de condena por abuso de género según su ex esposa madre de sus niños fue sometido a la justicia y todavía está preso pero hoy el juez interino de la instrucción del distrito judicial de san cristóbal cambió a arresto domiciliario la medida de coerción del periodista y es y ex agente de la policía nacional daurín muñoz mejor conocido como sueldo cebolla ya le dije quien fue acusado por su ex pareja de amenaza de muerte a través de su cuenta de whatsapp con una pistola ha de suponer que si no era policía y mostró una pistola en whatsapp debió ser sometido además de violencia de género por tenencia ilegal de arma de fuego de eso no se ha hablado el juez en su dictamen dispuso el arresto domiciliario en la residencia de una hermana de muñoz en el distrito nacional donde no podrá salir a las calles durante el proceso judicial anteriormente le había se le había citado se le había dictado una coerción de tres meses de prisión preventiva que cumplía en la cárcel de najayo además la misma resolución del magistrado indica que muñoz tiene medidas de alejamiento de su ex mujer arabelis garcía aquino por el cual no podrá tampoco visitar la comunidad de sabana toro donde también residen sus hijos hasta que concluya el juicio de fondo todo eso está bien porque no sabemos si eso sucedió realmente eso solo lo saben darwin muñoz el sueldo cebolla y su señora ex esposa pero lo que personalmente hemos visto raro en todo este caso que estando el sueldo cebolla y el raso en el mejor de su momento porque después que él hizo el videíto aquel que se viralizó de una vez el noticiario de cabada lo agarró lo reclutó y él estaba en los en los deportes con bien araujo que no lo hace mal porque él estudió periodismo se superó en la policía entonces que nosotros vemos raro en todo esto si cuando él estaba en las peores de las condiciones que precisamente hizo un vídeo para quejarse de su situación económica no amenazaba a su esposa porque cuando él está digamos que mejor en su en su situación económica es que lo va a hacer entonces que pensamos siempre nosotros que esa señora a quien no conocemos no soportó el progreso que operó este muchacho en corto tiempo al punto que se digamos se dividieron como pareja él no dejó de atender sus niños como le explica entonces otro puntito que siempre nos hemos preguntado que porque ese ensañamiento con él luego del vídeo por parte de la policía nacional siempre hemos dicho que por ahí anda el asunto se la cobró la mujer no soportó su movilidad social la policía nunca le perdonó ni le va a perdonar el que él dijera esa verdad es que todos la conocemos pero el vestido de policía se atrevió a hacer un vídeo y subirlo a las redes no se lo perdonaron incluso cuando por mala conducta sólo se puede dar de baja si usted roba mata agravadamente le falta el respeto a la alta oficialidad y así por el estilo que haga cosas que atenten contra las buenas costumbres y contradigan lo que es el reglamento de la ley orgánica de la policía nacional en síntesis para finalizar creemos que algo se esconde detrás de esto y que conste no conocemos a darwin muñoz más que por el vídeo del sueldo cebolla pero como ustedes saben en este país todo pasa y nada pasa después que lo cancelaron por mala conducta él se fue al tribunal constitucional y el tribunal constitucional ordenó a que la policía lo reintegrara en su cargo de policía pero él no aceptó porque sabía que la represalia venía como vino señores hagan sus comentarios al carrizos digital les presenta el podcast de la hora